Nacieron en Jujuy hace 15 años. Sus canciones van desde los guainos, las hallas, los carnavalitos hasta las cumbias. Tocaron en Cosquín, Jesús María, en el Luna Park. Giraron por Bolivia, Chile, Perú y preparan su primer gira por Europa. Mañana estarán junto a los tequis en Córdoba, en el comedor universitario. Pero ahora están en el living de Telefe Noticias. Diableros. Oye, mujer, lo que has provocado en mí. No tuvo explicación, me hundo en la emoción. ¿Qué sucede? Oye, mujer, lo que has conquistado y yo, ni cómo decir lo que lloré por ti. No soy nada. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. Decirte lo que siento, cobíjate entre mis brazos y ya no más. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. Aquí están Santi, Maxi, Emi, los diableros que se van a presentar mañana en el comedor universitario. ¿Cómo están? Muy bien, encantado de estar acá. Felices de estar acá. Están felices. Bueno, todos de San Salvador de Jujuy. Salvo Maxi, que estuvo viviendo hasta hace muy poco en Córdoba. Así es, estuve viviendo ocho años acá en Córdoba. Un lugar hermoso que siempre es como mi casa también. Y la banda, nacimos en Jujuy, somos todos jujeños. Y por esas cosas de la vida, la música, siempre buscando nuevos caminos. Vinimos acá a Córdoba, un lugar que geográficamente está ubicado en el centro del país. También para la gira, para viajar, para todo eso. Los festivales más importantes del país, del folclore, están acá en Córdoba. Entonces, siempre es como un punto de encuentro de los músicos. Y hay muchos jujeños de los tequis. Estuvieron aquí y decían, la plaga de jujeños está en Córdoba, ¿no? Somos una comunidad muy grande. Y la verdad que siempre la comunidad de Jujuy acompaña cada vez que un grupo jujeño se presenta. Es como que van todos en manada ahí a seguir los eventos. Así que está buenísimo. No se les pega la tonada igual, ¿eh? No, la tonada es como... ¿La tonada de los ocho años? No hay forma, no hay posibilidad. Es como que es el DNI. Bueno, vos decís que Córdoba es una gran base de operaciones, ¿no? Para muchos artistas del interior, para tener una proyección nacional. Pero no está mal tampoco San Salvador de Jujuy para hacer una proyección a nivel regional. Porque ustedes giran mucho también por Chile, por Bolivia, por Perú, donde la música andina también tiene un componente muy fuerte. Absolutamente, creo que Jujuy es como diferente en ese sentido a las otras provincias de Argentina, porque es la que más ligada a la cultura andina está, sin lugar a dudas. Y eso a nosotros nos abre las puertas, como vos decís, en Bolivia, en Perú, Chile, que estuvimos tocando este año y tuvimos la posibilidad de recorrer esos caminos con la música. Y la verdad que para nosotros es un inmenso placer poder salir del país a tocar. Acá, gracias a Dios, también hemos estado en muchísimos festivales importantes. Y la idea es poder expandir nuestra música. Y sin duda que uno de los objetivos de la banda es poder seguir saliendo como más internacional. Bueno, ¿cómo llegó la propuesta para estar ahora con los tequis en Comedor Universitario? ¿Y qué puede ver la gente ahí? Nos comentaban, va a haber espuma, va a haber harina, muy referido a lo que es el festejo en Jujuy. Carnaval. En los carnavales de Jujuy. Bueno, ¿va a estar acá? ¿Ustedes llevan eso también en su show? Sí, totalmente. Bueno, nosotros con los tequis nos une una amistad de muchísimos años desde el inicio de la banda. Ellos fueron el CEO a Mauro, nos grabaron a nosotros nuestros primeros demos cuando tenían ellos el estudio allá en Jujuy. Y tenemos una amistad inmensa hace muchísimos años y los tequis siempre convocan a nosotros. Siempre nos convocaron para sus eventos importantes, tanto en el carnaval. No sé, llevamos 15 años consecutivos estando en el carnaval de Jujuy, tanto yo en mi etapa solista como teablero en la formación anterior. Y la verdad que la idea del evento es como hacer una especie de delivery de carnaval porque la hemos llevado nosotros... Estamos viendo el video. Qué maravilla. Uy, tremendo. Les iba a preguntar, la mayoría de las canciones de Jujuy y muchas del folclore hablan del carnaval. ¿Qué tiene en especial para aquel que nunca fue a una fiesta de carnaval que ustedes le puedan transmitir que van a vivir mañana? Bueno, la verdad que el carnaval es una experiencia impresionante porque se vive de una manera... En Jujuy se paraliza todo cuando es carnaval y esperamos todo el año... El carnaval es una fiesta popular, una de las más grandes de Argentina, que se hizo muy fuerte en estos últimos años, más que nada también con el carnaval de los tequis, el festival. Y para nosotros poder llevar a cada lugar, empezamos en Jujuy, hicimos Jujuy, Salta, Tucumán, ahora Córdoba. Los tequis también tuvieron La Rioja, en esa nosotros no estuvimos. Y básicamente es eso, es trasladar un poco de lo que vivimos, de la esencia del carnaval jujeño, esto de compartir, de que somos todo y vale, harina y todo eso. Y hay mucho amor en los carnavales, porque las canciones folclóricas hablan de mucho amor en los carnavales. Sí, bueno, uno de los requisitos es ir soltero a carnavales. El amor se encuentra ahí, te está esperando, hay un topamiento ahí donde... ¿Conoces Silvia? Porque hay mucho amor, la verdad que... No, conozco las canciones folclóricas. No tengo la chance. No, conozco Juan López también. Con lo que dicen y el nombre, ¿tiene algo que ver? ¿Diablero? Claro, es que el diablero, el diablero... No son tres porque son hichas independientes, ¿no? No, 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 para nada, somos de boca, los tres. El diablero tiene que ver con... Es la figura representativa del carnaval. El diablero es la figura... El diablito de la alegría. El diablito de la alegría, no tiene nada que ver con Satanás, es más el diablito de la alegría, de la picardía, y esa es la figura principal del carnaval, el diablero. Y bueno, nosotros, desde que arrancamos, nos pusimos ese nombre porque nos representa absolutamente con la música, con la alegría de llevar las canciones así. El estilo también es un poco bastante característico en Jujuy, si bien nosotros por ahí hemos incursionado en hacerlo un poco más andino, no deja de tener esto de guaino, de carnavalito, que se baile mucho, siempre haciendo como una fusión, una mixtura de sonidos actuales también. Le vamos a pedir que nos despegamos con un poquito de música porque ya no estamos en la noche. Sí, hagamos carnavalitos. Hacemos el humaboquet. Antes decime eso, que es un cajón, porque parece un proyector de madera. Si nosotros lo jugamos, le decimos que es el proyector. Es un cajón de peruano portátil. Exacto. Sí, sí, sí. Un viajero. Bueno, vamos con la música de Diablo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, viva ese carnaval. Vamos. Llegando a este carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mahuacqueña para bailar. Ercacharano y bombo carnavalito para bailar. ¡Dios! ¡Dios! Quebradeño, un mahuacqueñito, quebradeño, un mahuacqueñito, Fiesta de la quebrada humahuacqueña para bailar Erquecharango y bombo cannavalito para bailar ¡Bravo! Gracias, muchas gracias Gracias